Buscar una solución a la ola delincuencial que vive el país es el objetivo principal que deben tener las autoridades. Y es por eso que los diputados están satisfechos con las recientes aprobaciones de reformas que hizo la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República. Hemos visto 18 reformas de ley propuestas por la Fiscalía, 14 que son reformas al Código Penal y 4 que son figuras delictivas que no estaban contempladas como delitos y están ahora. Y que particulariza la forma en que los individuos pandilleros están manejando las zonas en el territorio. Son medidas con las que la población esperaría cambie la inseguridad. Que todos estos criminales que están en estas asociaciones pueden ser condenados hasta 15 años. Será labor de la Fiscalía y de la Policía poder presentarle al juez qué relación tienen. Y esto es importante. Además hemos dado una reforma en que aquellos que colaboren de cualquier manera con los pandilleros o mareros van a ser también sancionados hasta con 11 años de prisión. Aquí el siguiente paso debe ser recuperar territorio y eso requiere mantener el espíritu de unidad que el país necesita y garantizar los recursos que nuestra policía, nuestra Fuerza Armada, la Fiscalía y el Plan El Salvador Seguro necesitan. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión.